De pronto voy a un año sin bañar, ¿me entiendes? De pronto voy a un año sin bañar, ¿me entiendes? De pronto voy a un año sin bañar, ¿me entiendes? ¿Todo bien? Todo bien, papi. ¿Qué estás haciendo? Nada, papi, aquí viendo de pronto... Estaba viendo de pronto por ahí un poquito de comida que me voy a la casa, papi. ¿Quieres comer? ¿Vos? ¿Tienes hambre? Sí. Pero primero te voy a cortar tu cabello. No, papi, no, no, no quiero. Vamos a la albería para cortarte el cabello. No, no quiero, es que mi cabello lo va a lucir de otro modo. No, yo te voy a dejar que luzcas mejor, escuchando. No, no, es que no me lo quiero cortar. ¿Cómo te llamas tú? Steven. Efraín. Son mis dos nombres. Steven Efraín. Sí. ¿Desde qué edad estás consumiendo? La verdad que... Consumo... No sé, pero yo le voy a hacer esto, ¿me entiendes? De pronto mi discapacidad, de pronto mi problema, o no sé qué mismo que sea eso, ¿me entiendes? Ahí, mire, ¿me entiendes? Con ese señor, o con ese chico, pero ahí en ese momento era... Un chico como yo cuando fui a drogarme, ¿me entiendes? De pronto era como yo, pero similar a eso, ¿me entiendes? Ya entiendo, pues que cuando estaba... Hace mucho tiempo atrás, antes de agarrar el camino de la... Era un muchacho como nosotros, normal. ¿Y no te gustaría cambiar? Aquí estoy cambiando, papi. Si te vuelven a dar la oportunidad de llevarte a clínica como estaba la otra vez, bacano, así... Yo me sentí orgulloso de ti. Porque diste un gran paso... Pero si me quedas bien, ¿pero en qué hoy voy a hacer de ese lugar? Para cambiar... ¿Cómo te sentías cuando te escuchas, Mariah? ¿Cómo te sentías cuando estabas en clínica? Yo mal, papi. Mar, ¿por qué? Porque me levantaba la bala que yo de esquina... Te hacen hacer esto, el otro... Te arretan de pronto, sin hacer nada. De pronto en ese lugar, de pronto... Problemita, otros problemas sí, pero no a ese problema, ¿me entiendes? Steven, ¿y tú crees que... Que si te retaban o te llamaban la atención en ese lugar, ¿tú no crees que era por tu bien para que tú mejoraras ciertas cosas? ¿Perdón, Mariah? ¿Tú no crees que si en ese lugar te llamaban la atención o te retaban como tú dices, ¿no sería para que cambiara ciertas cosas? Me voy a repetir las palabras, Pablo. Claro que se le vuelven mal. ¿Tú dices que en ese lugar, en la clínica, te retaban? ¿O te llamaban la atención? Sí. ¿Tú no crees que sería para que mejoraras algo de tu vida? No. ¿No? No. ¿Y si llega la oportunidad de que te vuelvan a llevar a la clínica, ¿te gustaría o no? La verdad. Mira, aquí estás sentado, de pronto te puedes llamar, de pronto aquí mismo estoy, de pronto hacías mi maleta, ¿me entiendes? Porque ropa de pronto ya me lo dio a mí para ponerme de pronto, para cambiarme como te me dijo, Hernán. ¿Se acuerdan? De pronto. Me lleves en ese carro donde te conto mi amarre, me pegue y de pronto me lleves así a paliar, ¿me entiendes? De las clínicas, ¿me entiendes? Sí. A eso digo yo. ¿Y dónde están tus padres? Mis padres. Ella es mi mamá. Ella es mi mamá. Nada más tienes a tu mamá. Sí. ¿Y no te duele ver a tu mamá sufrir así, en la forma que andás ahorita? Y todo. La verdad no me duele porque recién, nada pasé por ahí donde ella, donde mi mamá. De pronto porque yo, yo, se lo voy a decir porque yo ya sé, de pronto estaba ciego, ¿me entiendes? Ahorita como que quiero ver, ¿me entiendes? Aunque sigo siendo ciego todavía, pero más de los días pasar el tiempo ahí es la locura, ¿me entiendes? Entonces, déjate cortar el cabello. No papi, todo bien ahí nomás. Es que mi cabello lo va a hacer largo. Yo te dejo largo aquí atrás, yo te lo lavo y te corto nada más alante. No papi, ahí nomás está bien, gracias. Andy, cámbiate que ahí está el baño. Pero no, es que me quiero bañar papi. Ahí ya te vas cambiado y te bañas ahí en tu casa. No, pero entonces la llevo en la ropita, no. No, no, después la vendes por ahí. No papi, la llevo. Yo sé que no hay nuevo, pero, pero después la vendes. Cámbiate nada más, mira. Te cambias y allá llegas y te bañas. No papi, todo bien, me voy nomás, está bien. ¿Por qué te vas? No sé. ¿Y a dónde te vas ahorita? Yo iba a la casa papi, pero ya que usted me fue a ver, pues aquí me voy a la casa. De pronto no me voy a la casa, voy a pedir un poquito de comida apurada y ahí me voy a la casa. Ya yo te estoy comprando comida para que... Ya bien, tranquilo papi. Ya sabes. Mira, pero ponte esta ropa. Es que me quiero bañar papi. Ponte la camiseta nada más, pues. No, es que... Vos no le tienes una manguera ahí. Ni se baña afuera. Yo no. Yo tengo manguera ahí. Ya debovada. Vamos para que te bañe. Ya de eso. Papi. Ya bien. Te querías bañar, te querías bañar. Es que por la ropa, papi. Ya, ¿y cuántos días tenías sin bañar? Tenías... Tenías... Tenías años, creo. Un baño, un año. De pronto. De pronto había un baño, se bañar, ¿me entiendes? Porque la gente... Oye, pero... Ponte. Aquí estamos con el Steve. No se empieza por caer el cabello, pero bueno. Ahí lo cambiamos de ropa. Dicimos que se bañara. Y que tenía hambre. Aquí lo estamos complaciendo. Saludos a las cabras, ¿me entiendes? Saludos a las... Envía salud ahí. Me saludo para todos a uno de ustedes, pues. Y... Aquí, pues. Estoy comiendo porque tengo hambre. Pues, gente, pues. Usted sabe, pues. De pronto. La casualidad más larga que hice por ahí, pero... Pero... No es verdad, pues. No es decir, pero es verdad por ahí. Que vayan aquí y allá de verdad, pues. Y, gente, pues. Chao, pues. Y Andalunga, pues. Chao. Gracias. Bueno, mi gente. El bandero de las calles. Bendecido para bendecir. Recuerden, sacar un ratito de nuestro tiempo para ayudar al prójimo es algo que nos viene a lado. Aunque sean pequeños detalles, ellos lo agradecen.